¡Suscríbete al canal! No pueden ni grabar Pero bueno, como ya sabéis, todos los meses durante este año Nos darán un Pokémon especial para el 20 aniversario de Pokémon Y como ya sabéis, este mes, el mes de julio Corresponde al Pokémon de Saimin Como ya sabéis, siempre se puede conseguir Desde el 1 de principio de mes, así que desde el 1 de julio Hasta el 24 de julio, como siempre tendréis disponible el Saimin Es completamente gratuito, como ya sabéis Se puede conseguir a través de la Nintendo Network Ya sabéis, se puede conseguir tanto Pokémon X y Rubio Mega y Cefiro Alpha Este regalo, como he dicho, está disponible solo hasta el 24 de junio Y se puede conseguir, como ya he dicho, a través del regalo misterioso Seleccionando la opción de recibir a través de Internet Os puedo decir que este Saimin vendrá al nivel 100 Con Fogonazo, Aromatonapia, Substituto y Energibola Ya sabéis que la naturaleza siempre suele ser Alatoria completamente, los Yps y los Eps también Pero bueno, mientras tengamos un Pokémon de evento ¿Qué más nos da, no? Mientras completemos la Pokédez Nacional No da igual Y también vendrá equipado con una valla Lagro Que es una valla rara de conseguir, ¿vale? Y os puedo decir, bueno, os recuerdo Que Saimin tiene una forma distinta, ¿vale? La de forma cielo Que para poder cambiarlo a su forma cielo Necesitamos la Graciedia, ¿vale? Eso os lo quiero recordar Ahora mismo no me acuerdo Donde se conseguía en Rubio, Omega, Zafiord Al ser Pokémon X y Pokémon Y Creo que solo con llevarlo a un centro Pokémon Y con una mujer que te hablaba de flores o algo así Y cuando lo llevaras en el equipo Directamente te daba la Graciedia Pero bueno, os dejaré la... Os dejaré la información en la descripción Y os pondré un pantallazo O lo que sea también en el vídeo Que estaréis viendo ahora mismo Y os puedo decir que a partir del 1 de septiembre Tendremos disponible a Saimin También en un nuevo pack De sobres de, ya sabéis Del Pokémon Training Card Game De generaciones Mientras tanto os puedo confirmaros Que vendrá con la nueva caja Del Venasaur X Y podéis ver en el vídeo Que ya sabéis en el vídeo En el que se suele anunciar siempre Lo de celebra el 20 aniversario Pokémon Con un Pokémon singular Y el de este mes es Saimin Pues en ese vídeo Que también os lo dejaré en la descripción Para que vosotros lo veáis Estará el pack ¿Vale? Viene con la nueva caja de colección De Mega Venasaur X Bueno, Mega Venasaur No, solo Venasaur Así que es ¿Vale? Venasaur X Y os lo dejaré Bueno, estaréis viendo directamente En la imagen Y os puedo decir que este Está disponible A partir del 13 de julio ¿Vale? Y nada más Era mi noticia Porque os quería eso Informar de más o menos Las cosas más importantes Como son eventos de Pokémon Cosas de Pokémon Sol y Luna O alguna cosita más interesante Entonces como va a salir esta cosita Pues les hay que no informar Y sobre todo perdonadme Porque he tardado muchísimo en grabar Pero es que no tengo tiempo ¿Vale? Así que bueno Ya sabéis que no tengo tiempo He dicho muchas veces Pero bueno Ya sabéis que saco tiempo De donde pueda Para intentar grabaros Alguna cosilla Así que nada más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que del 1 al 24 de julio Tenéis tiempo para poder conseguir A este Simon En su forma normal Que luego podéis transformar En su forma cielo Al nivel 100 Con Fogonazo Aromaterapia Sustituto Y Energibola Y con el objeto La valla rara De Lagro ¿Vale? Así que espero que no os olvidéis de él Y que no os quedéis sin él Que solo tendréis del 1 al 24 de julio Y es completamente gratis Como ya he dicho Por la Nintendo Network Es decir Regalo misterioso Recibir por internet Y ya está ¿Vale? Solo hay que esperar a recibirlo Y ya está Sin nada más Espero que os haya gustado No me enrollo nada más Gracias a todos por el vídeo Y por los próximos Hasta luego